Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Continúan disminuyendo de a poco los casos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Al corte de este lunes 9 de agosto, 578 son los casos activos en la ciudad. Se notificaron 57 casos nuevos y 59 fueron las personas que se recuperaron de esta enfermedad. De igual forma, las autoridades de salud notificaron que no se registró ningún fallecimiento por causa de esta enfermedad en el puerto petrolero este lunes. 59 son las personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 78 están hospitalizados. 59 son las personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 78 están hospitalizados. 441 se recuperan en sus casas y 804 las muertes que se han registrado a la fecha. Las autoridades de salud siguen insistiendo a la comunidad para que acceda a la vacunación y cumpla con las medidas de bioseguridad para que de esta manera los casos por el virus sigan disminuyendo en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía.